Adiós, adiós. Agus, bueno, una investigación que tiene que ver con algo que se habla muy poco. Sabes que en cuestiones de relaciones hay infidelidades, hay traiciones. Pero ¿qué pasa, Tammy, Ceci, cuando esta traición involucra el dinero? Cuando hablamos de una infidelidad financiera, cosas que quedaron poco claras. Hablabas recién de la subasta de Angelina Jolie. Y bueno, pero Brad Pitt, ¿sabe que Angelina cuenta con eso y que lo va a hacer dinero? ¿Por qué el dinero cuando se mete en la pareja y no es claro puede llegar a destruirlo? Y ni te cuento una vez que hemos terminado esa relación. Una investigación a fondo acá. Hoy nos toca, por favor, si te ha pasado, quedate del otro lado. Ay, sí, por favor. Y si no, para estar atentos, porque esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Y para eso tenemos, por supuesto, a Analia Forti, que es licenciada en Ciencias para la Familia Consultora Psicológica. Muy buenas tardes, Ceci, Agus y Tamara te saludan. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y esto que decía Agus, no tan claro, ¿qué es la infidelidad financiera? Para la gente del otro lado, ¿qué ha pasado por alguna situación? O para nosotras mismas, ¿qué es? A ver, si ustedes me permiten yo, para ser más clara, voy a modificar el término infidelidad. Porque la infidelidad, de alguna manera, está asociada a una cuestión que tiene que ver con la deslealtad. Estas son deslealtades. Son deslealtades en relación a la confianza que se depositó en el vínculo de pareja. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en no ser francos, en romper ese pacto, ese acuerdo de confianza mutua que debe ser la base de la construcción de una relación de pareja que se orienta hacia un proyecto común. Esto se suele denominar como infidelidad financiera como para ponerle un nombre que de alguna manera nos resuene. En definitiva, de lo que nos está hablando, es de un problema serio en lo que tiene que ver en los vínculos de confianza dentro de la pareja y muchas veces también en la comunicación. ¿Y qué es lo que más se ve en relación a esto? Que, por ejemplo, el hombre o la mujer hacen qué cosa con los bienes para no compartir. ¿O tiene que ver con algo directo de ser retentivo con el dinero? Mira, tiene que ver... Lo que se ve son muchísimas cuestiones. Entonces, no nos olvidemos de algo. En primer lugar, el dinero siempre está vinculado con el poder. El dinero siempre vincula con una situación de poder. Entonces, en base a determinadas características de personalidad y a determinados modos individuales de vincularse con el dinero, después esto se va a trasladar a la pareja. Vos en una relación de pareja te podés encontrar con muchas modalidades. Te podés encontrar con el que, de alguna manera, es más pródigo, con el proyecto común y entonces aporta lo suyo indiscriminadamente. Puedes encontrarte también con el que es más mezquino, un tanto más retentivo. Y entonces trata de qué. Decirlo con nombre de apellido. 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 Decirlo con nombre de apellido, tal cual. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Sí. Sí, no, 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 perdón, perdón. No, no, te redondeaba la idea. Estos que son más mezquinos, más retentivos, más avaros, para ponerles nombre y apellido, por ahí tratan de que los gastos comunes se realicen un poco con la generación de dinero del otro y tratan de lo propio de generar como de alguna manera un dinero del cual la otra parte no tenga conocimiento. Esto que se conoce común y vulgarmente como canuto, bueno, esto es algo muy habitual. Después, en escalas, a ver, con situaciones económicas más importantes, ya no podemos hablar de una figura tan poco significativa como el canuto, sino que estamos hablando ya de ocultamiento patrimonial, estamos hablando de cuestiones más importantes, ocultamiento de bienes, acciones, cuestiones que realmente la pareja desconoce y que realmente constituyen una deslealtad, constituyen una traición al otro y una traición al proyecto compartido. Bien, y yo quería preguntarte esto, estamos de novios, ¿no? Nos vamos, decimos vamos a hacer un pasito más, vamos a dar un pasito más, nos vamos a convivir. ¿Sugerís hacer un pozo común o no? No, está prohibido. Porque, bueno, pasa también que llega un momento que convivís y compartís gastos y decís, bueno, vamos todo al pozo común. ¿Y después qué pasa? ¿Cuando nos separamos? ¿Cuando peleamos? Qué buena tu pregunta. Ahí es donde comienza todo. Cuando empecemos a pensar en el proyecto compartido es cuando todo comienza a ponerse en escena. Porque mientras estás de novio, el manejo del dinero es diferente. Cuando tenemos que encarar un proyecto común, a ver, no hay algo para sugerir. Y te cuento por qué. Porque esto tiene que ver con los acuerdos que haga la pareja. Ustedes no se olviden que cuando nosotros formamos una relación de pareja, cuando establecemos una pareja, tenemos que empezar lentamente a construir esto que llamamos el nosotros. porque cada uno de los miembros de una pareja viene de una determinada historia de vida donde tiene determinados aprendizajes hechos, determinadas creencias en relación al dinero, determinada manera de vincularse con el dinero. El dinero tiene en su vida una determinada representación. Cuando te encontrás con un otro, hay que construir un nosotros. No puede predominar ni lo de uno ni lo de otro. Tiene que aparecer ese nosotros. Ese nosotros se co-construye. Con lo cual, cuando empieza la convivencia, hay que empezar a hacer acuerdos en relación al dinero. Uno de los acuerdos posibles es, por ejemplo, esto del pozo común. A ver, yo te doy una respuesta desde lo personal. Yo me manejo en mi relación de pareja, en mi relación matrimonial con un pozo común. Es lo que a nosotros mejor no funciona. Esto ha sido un acuerdo, ha sido decidido de esta manera. No significa que sea el único acuerdo posible. Hay otros. Lo importante es que sean hablados, acordados, y que las partes realmente se sientan cómodas con esa situación y que ninguna sienta que está resultando de algún modo abusivo ese acuerdo que hicieron. Analia, ahora, ¿qué pasa? Decís lo del pozo en común. También se puede, no sé, llevar como cuentas y después dividir. Pero, ¿qué pasa cuando hay un integrante de la pareja que gana mucho más que otro o cuando otro directamente no percibe un ingreso? ¿Esa pareja ya está como preseteada en una desigualdad? Absolutamente. Es muy bueno el punto que planteas. En general, cuando uno de los dos tiene un ingreso más abultado que el otro, tiene un ingreso mayor, esa persona es la que se ocupa de cubrir los gastos más importantes. Porque hay una disparidad en cuanto al ingreso. Entonces, acá ya no hay cuestiones, digamos, voluntarias, donde uno no quiere aportar, sino que realmente su ingreso es más magro y entonces no puede. En general, cuando uno de los dos tiene un ingreso más abultado, es el que se hace cargo de los gastos más importantes. Y tengamos en cuenta que estas situaciones pueden variar a lo largo de la vida. Hay momentos en que es uno el que puede tener el ingreso más abultado y después puede ser en otro momento el otro. Porque la vida es un proceso dinámico, la vida de pareja es muchísimo más. Entonces, hay que ir de alguna manera adaptándose y pensar que si bien soy yo el que en este momento puede estar generando un volumen mayor de dinero, en algún momento esa situación puede ser diferente. Hay un concepto vinculado a esto que me preguntás, que me parece que atraviesa toda la temática y que es muy importante comunicarlo a las parejas que puedan estar mirando. La pareja es un equipo. Nunca hay que perder de vista este concepto. La pareja es un equipo y el patrimonio, los ingresos pertenecen al equipo y son para el bienestar del equipo. Cuando uno de los miembros del equipo se recorta y empieza a hacer su propio juego a espaldas del otro, se instala la deslealtad, se instala la traición al proyecto compartido y acá empiezan los problemas y las crisis profundas de confianza en la pareja. Ahora yo te llevo más allá. ¿Qué pasa cuando en la pareja empiezan a aparecer los chicos, los hijos? ¿Qué pasa en relación al dinero? Bueno, acá nos vamos a encontrar con un escenario mucho más complejizado. ¿Por qué? Porque los hijos son una gran excusa para de alguna manera encontrarse con la necesidad de hacer ciertos gastos que tenemos que negociar con el otro, pero que de alguna manera están validados, ¿no? Porque ¿quién se atreve a decir que no a un determinado gasto destinado a un hijo? Entonces, acá los acuerdos de pareja se complejizan y lo que es muy importante es cada vez que hay que hacer un gasto relativo a alguno de los hijos, sea se trate de la elección de colegio que tiene que ver con la educación, sea se trate del festejo de un cumpleaños, es importante que la pareja se siente no a luchar poder, sino que se siente realmente a ver cuáles son las posibilidades económicas que esta pareja tiene hoy, qué grado de importancia tiene la educación, la celebración del cumpleaños para ambos, puedan debatir los puntos que para cada uno son importantes en ese momento y en función de las prioridades y de la disponibilidad de dinero llegar a un acuerdo. No engancharse con las luchas de poder dentro de la pareja, porque una pareja con luchas de poder internas y problemáticas vinculadas al dinero es una bomba de tiempo que lentamente va siendo ese tic-tac, primero muy tenue y que va a ir incrementando el sonido hasta que en un momento se produce el estallido. Siempre el diálogo, los acuerdos y no engancharse en un vínculo de pareja en luchas de poder. Claro, Ani, esto también tiene que ver porque conozco a la amiga de una amiga muy lejana que no le blanqueaba todo a la pareja lo que ella estaba, porque cada vez que le blanqueaba algo, pero es necesario, le decía. Entonces en algún momento, en algún punto hay ciertas cosas que no las blanqueaba. Fuiste a hacerte las uñas, me las hice en casa, hiciste esto, no, olvídate, nada que ver, está diciendo cualquier cosa, ¿no? Ya hacía pasar a la otra persona por loco. Pero digo, ¿hay algún punto que no se blanquea porque tenés dudas de seguir con esa pareja o con ese proyecto o ese equipo que vos mencionabas recién? Interesantísimo el punto que planteas, tiene muchas respuestas. Te voy a ir respondiendo por partes. A veces sí, a veces el proyecto de pareja es muy endeble, está muy debilitada la relación y alguno de los miembros empieza a darse cuenta que las cosas están complejas y de alguna manera lo que empieza a hacer es a retirar algo de dinero para empezar a guardarlo para el momento en que la relación tenga punto final y tener alguna reserva. Esta es una situación sumamente habitual. Ahora hay otro tipo de situaciones vinculadas a lo que vos me comentabas, ¿quién no ha negado alguna vez un par de zapatos, alguna cosita que se ha comprado? ¿Quién no lo ha hecho? Es importante esto que traes porque no está bueno naturalizar esa conducta, pero no está bueno no solamente en relación a lo que genera en la pareja, sino en relación al protagonista de esa situación. En el momento en que vos no blanqueas un gasto que estás haciendo es porque de alguna manera rompiste la paridad que hay en esa relación de pareja. Pareja significa pares. Y si hay paridad, el otro no es una autoridad de fiscalización o de control que debe autorizar o no autorizar un gasto. Entonces, si en algún momento hiciste una compra, y no estoy hablando de cuestiones, por supuesto, no estoy hablando de que compres un auto, una casa, sin que sea acordado con el otro. Estamos hablando, como vos me decías, de gastos menores, una prenda, hacerte las uñas, un determinado gasto que el otro pueda considerar como innecesario. Si vos esto no lo blanqueas y lo ocultás, lo que estás haciendo es colocar al otro en una posición de poder y en una posición de autoridad respecto de tu persona. Entonces, ahí se rompe la paridad de la pareja. La cuestión es decir, sí, me hice las uñas, sí, me compré el par de zapatos. ¿Era necesario, a ver, y poder hablar sobre esto, que sea una oportunidad para hablar? Te doy un ejemplo. Quizás no era indispensable que te hicieras las uñas o que compraras el par de zapatos, pero quizás estabas transitando un momento anímico donde estabas triste, donde estabas angustiada y de alguna manera necesitabas hacer algo que te generara bienestar, que te generara una sensación de confort. Entonces, la respuesta a ese, ¿era necesario? Sí, ¿sabes que sí era necesario en este momento? Para mí, era necesario. Y te cuento por qué era necesario. Claro, y ahí abrís. Cuando vos blanqueas, ahí abrís. Exacto. Por eso todo de canje ahora, Ani. Por eso ahora tú, después de esa situación, desapareja, todo de canje, las uñas de canje, todo de canje, por las dudas. Ahora, ¿vos sentís que te van a buscar a vos antes o después que al abogado? Pero qué buena pregunta. ¿Sabés qué antes? Es antes. A veces somos el canal que lleva posteriormente al abogado. O sea, sos una terapia de pareja previa. ¿Sabés qué, Fip? Porque muchas veces vienen a confirmar cosas que saben, que intuyen, que perciben, pero necesitan que una voz de alguna manera se los valide, que otra voz les diga si realmente esto está siendo abusivo, si realmente esto es maltrato, si realmente esto es un abuso emocional. Y entonces ahí aparece, yo lo sabía, yo lo venía sintiendo. Y ahí aparece la toma de decisiones. Tenemos un trabajo muy codo a codo con los abusados. ¡Guau! Ani, no sabés lo interesante, lo interesante me quedé así como expectante de todo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto que vamos a agendar tu WhatsApp, porque las tres queremos hacerte muchas consultas. La estamos llamando. Ya, ya te estamos llamando. Así que muchísimas gracias por esta comunicación muy, pero muy clara. Que tengas un hermoso día. Chao. Y buen para ustedes. Adiós. Adiós. Ay, me encantó. ¿Agendaste a usted? Sí, agendé. Vos que estabas muy preocupada que el Vasco te ocultaba. Después pasalo. Sí, por favor, pasalo al grupo. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a la pausa, chicas. Sí, la última. En hoy nos toca y no se muevan de ahí. Te lo pido, por favor, María Marta, porque ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca y las chicas. Hoy va a decir, hoy nos toca. Hoy nos toca.